Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a mi canal a un nuevo video. Muy agradecida como siempre con cada uno de ustedes. Y en el video de hoy pues vamos a estar hablando detrás de la verdad, de la mentira de Noemí. ¿Por qué vamos a estar hablando de este tema? ¿Por qué Noemí mientes? Le voy a dejar el saber a todos ustedes que si en realidad este personaje pues engaña a los suscriptores. Fíjense, acaba de publicar unos videos donde ella pues pone en los títulos extrañé a mi hijo estaba con su papá ya está de regreso en casa. Pero para nadie es un secreto que en la cena donde estaban todo con la familia dándole la bienvenida a su hermana Liz que acaba de llegar de los Estados Unidos después de nueve años Noemí estaba a la par del papá de su hijo muy feliz. Señores la hermana del patrón del señor rentó una casa ahí en Guatemala Si usted escucha muy bien el video donde la chiqui pues publica estamos esperando a mi hermana Liz ella dice muy claritamente aquí estamos todos pero menos Wilde y Noemí y Gaelito porque están en la casa que Liz ha rentado para todos nosotros quedarnos con ella y así sucedió ellos se quedaron y luego fueron a un restaurante a comer todito junto luego se la pasaron bien luego disfrutaron un par de días y luego cada quien se fue para atrapar el jabalí pero este video que Noemí está mostrándonos de que su hijo acaba de llegar a Tepán es muchas mentiras porque son videos pregrabados señores Noemí se encontró miren la mentira Noemí se encontraba ok con ellos y ella estaba publicando videos de ella y Gaelito así amanecimos yo y mi hijo en nuestra nueva casa mientras que ella estaba quedándose en la casa rentada con la familia y el papá de su hijo díganme ustedes a mí yo soy la mentirosa la que está mintiendo a los suscriptores no ella es la que le está dando esa clase de contenido puras mentiras a todos a todos los que miran sus videos que pierden su tiempo para dejar sus comentarios su like y suscribirse al canal o sea lo que la apoyan es para que ustedes se den cuenta mi querido suscriptor que hayan algunos personajes que no le interesa el bienestar de los demás sabiendo que cuentan con los suscriptores o los que miran sus videos para ello poder monetizar para poder comer porque ellos dependen de los videos sabemos que ese es su trabajo pero ya cuando se están pasando mintiéndole a los suscriptores le brindan una novela que no lo es yo y mi hijo en mi casa nueva pero es pura mentira se encontraba en el jabalí y la mentira pues ella misma cayó solita publica un video yo estoy aquí en Tepén y el papá publica un video tres horas más tarde el niño en vivo está en el jabalí y ustedes saben que el niño no lo deja solo por ningún momento cada vez que Gaelito va para el jabalí supuestamente ella tiene que ir con él pero es todo una casaca muchos dicen que aún ella está con el papá de su hijo que esa es una de la razón por la cual noemí no ha tenido una nueva relación más claro que el agua no puede estar noemí sabemos que está aferrada a ese señor y que no va a dejarlo muy fácil está acostumbrada en buena vida pues claro ya el papá de su hijo la mantiene aunque ella dice que ella se mantiene de lo que está cobrando de los dos canales de youtube puras mentiras otras más señores porque saben aguantar cuantas cosas vengan por el camino que ustedes me entenderán lo que quise decir entonces creo que la señora se pasa y está muy mal porque hay algunas personas que le creen y no sé para qué mentir porque a la hora de la verdad todo aquí no somos tan menos inteligentes que otras personas para no darnos cuenta de la realidad señores cómo es posible que ella suba un video y que al minuto el papá esté haciendo un video en vivo con su hijo miren ahí ahí cayó ella que es todo mentira no le crean nada a la señora noemí porque si ustedes se dan cuenta es pura novela puro teatro de la señora para poder llamar a la atención y ya ustedes saben que aquí la que queda en ridículo es ella porque dice que las personas son unos chismosos y le gustan estar hablando de más pero no es así la realidad está en los vídeos que es puras mentiras y hasta aquí este vídeo yo espero que sea de su agrado como siempre no te olvides dejar tu comentario que te pareció y yo lo miro un próximo bendiciones a cada uno de ustedes